¡Chupa verga! Buenos días a todos Amigos, buenos días amigos Y hoy estamos en la parte 37 ya Increíble Bueno, estamos avanzando muy bien en este juego Y tengo la bici de carrera y no me voy a poder meter En este juego aún queda mucho por explorar Vamos a hacer un montón de cosas Sobre todo con mis comentarios graciosos aún es más ¿Qué es esto? ¡Oh Dios mío! ¿Tienes algún movimiento que pueda usar contra un Pokémon que usan vuelo? No No sé Bueno, sí, tengo de todo Pero bueno ¡Tú deja para mí, papito! Vamos a ver... ¡Wingol! ¡Cayo! ¡Eres como un Cayo en el culo! ¡Sus padres! ¡Me cago en su puta madre! ¡Sus padres le quedo la cabeza descansada! ¿Cómo te llama su hijo? Pues se llama Cayo Ok, que has tenido Cayo Bueno, da igual ¡Dejarme con mis movidos mentales! Son cosas del amor humano y extenso Bueno, Natu ¡Natural! ¡Toma Don Simón! ¡Es natural! Bueno XD Es muy gracioso Pero bueno Después de grabar esto me tengo que ir para ganar ya Y bueno Al menos es bueno tener algo grabado ya Porque... Porque, porque, porque... Porque sí Yo me divierto mucho grabando esto Y... Y... La verdad es que... ¡Está guapo! ¡Está embólico! ¡Buen hombre! Eh... ¡Vale! Sigue lloviendo ¡Ay madre! Me quita... ¡Puntos de salud! ¡Puntos de salud! ¡Puntos de salud! ¡Puntos de drenado! ¡Puntos de drenado! ¡Puntos de drenado! ¡Vuela lo más alto! Eh... Vale, no Aquí no hay nada ¡Combata doble! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh, oh! Los ninjas nos recoltamos usando una capa de camuflaje ¿A que no sabéis dónde estaba? ¡No! ¡Que va! ¡No se notaba! ¡Que va! ¡No se notaba un plástico! ¡Ahí! ¡De árbol! ¡No se nota! Es un árbol... Un árbol del todo a 100 Bueno Ninja Roco Y luchadora Kalira Está bien Kalira 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 Gardevoir y Firao Que vamos a comenzar a hacer show aquí En la llama señores Vamos a empezar a pulir a nuestros rivales Como nada A ver... Primero confusión para este Y confusión para este No hace falta... ¡Bueno hombre! Empezamos bien Con detección de... Medite 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 Ya eran las 3 y cuarto y media A ver... A ver... Bueno, 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 bueno Con lo que tenemos... La batalla aún interesante, ¿no? O sea, se puede llamar, se puede decir de esa manera Tenemos la batalla aún en el auge En el auge En el auge Vale, tú ataca para adelante ¡Oh! ¡Fallaste! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ahora vamos a todos a por... Por el Vale, perfecto 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 Y confusión para Medite Vale, perfecto Bueno, lo importante es que ya están varios al 42 No estuve enterrando nada de... De la parte anterior Así que voy a tener que cambiar de Pokémon ahora Si quiero... Si quiero... Pues... 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 Pues algo... Quiero algo, papito No, lo que vamos a tener ahora es un montón de entrenadores Vamos a aburrirnos de entrenar Aburrirnos, en serio Lo que os digo Lo que escucháis Se va a cumplir Os vais a aburrir El camino es enorme Y son 20 minutos de camino Au, yo soy... Vale, bien No quiere ninguno registrarme Pues ya nada Pues vamos a cambiar por este Y... Ya que ahora estamos en el medio de tal Pues por este Va a haber combates dobles para dar y regalar ¿No veis? Ahí hay otro Revivir Bueno, no se cuantos revivires tengo ya Tengo como 10 o así Tengo como 10 revivires Bueno, otro combate doble Que estoy muy atrás para que... Para apreciar bien todos los colores Un Pokémon, mi Parasol y yo Juntos formamos el cuadro perfecto Genial, un Parasol, en serio Yo tengo un iPhone Pues yo tengo un paraguas Joder Es que... Angelina y Leonel ¡Leonel Messi! ¡Está Messi! ¡Joder! El... El Messi El Messi ¡Mata! ¡Eso es un conchudo! Ahora se va a transformar en la forma de agua Entonces voy a absorberlo Si, voy a absorberlo Ya que... ¿Asorbo? Porque puedo ¡Hala! Y tú... ¡Boss! Que me vas a perder mucha potencia Pues voy a utilizarle este ¿Placa? Perfecto Bueno, al menos me salió bien Pero me lo va a paralizar ¿Verdad? Paralízamelo Ah, no Bueno, 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 menos mal No, bueno, menos mal ¡Meno mal, menos mal! ¡Vamos! ¡Mega Gotar! Ahí, muy bien ¡Perfecto! ¡Uuuh! Casi pierde toda la energía Casi pierde toda la energía Y va a atacar a este Vaya, vaya, vaya Interesante Que vayan siempre Me cago en la puta Que vayan siempre al de fuego Teniendo al otro, ¿no? O sea, es... Ultra puño Y ataque rápido ¿Qué dices? Venga, toma por culo, coño O sea, en serio Hay que ser tocahuevos, eh Profesional Pero muy tocahuevos, eh ¡Ja! Estoy a punto de matarte Utilizo una perpoción Hijo de puta Hijo de puta Acabo de ver Como te llevas la teoría A las prácticas Ah, vale Ah, se ha arruinado esta preciosa escena ¡Ja, ja, ja, ja! Que bien Bueno, pues te jodes Vamos a ver que hay por aquí ¡Adiós! Con el corazón ¡Oh, oh! Otra entrenadora, sí, ya Los Pokémon tienen muchas habilidades especiales Si quieres entrar entre los grandes entrenadores ¡Estudialas bien! ¡Ja! Eso lo hago siempre, mujer No te preocupes por mí, preciosa Entrenadora... Juliana Sabli Sablaye Sablaye Sabluye Por como se diga Yo no sé cómo se dice ya Sebleye Sebluye Sebluigi Luigi ¿Os acordáis el año pasado? Cuando jugara Esmeralda con viento O sea Parecía que había fantasmas en casa, macho Qué miedo Un día Tengo que hacer alguno así Tipo grabando por encima O sea Grabo mi audio Grabo primero el vídeo Después el audio Estaría bastante guay Estaría, estaría Estaría bastante guay Como en los viejos tiempos Pero es que así me resulta mucho más cómodo Y a la gente creo que mucho más ameno también Aunque a veces Doom lo podría comentar con... A veces... Normal Porque... Hay vídeos que me pongo de una mala uva Si no, pregunto al accidentler que... Me cago en el Cyberdemon, no sé qué Pim pam, pim pam ¡No afecta! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo que no afecta? Llevo toda la hora atacándole Y yo sin saber que no le afectaba Me cago en su puta madre ¡Oh! ¡Ve al pájaro! ¡Ve al pájaro! ¡Me cago en Dios! ¡Oh! Va a repartirse los puntos de experiencia de una manera muy elevada Me parece a mí ¡Hala! Cinta de nuevo ¡Tócate los huevos! ¿Te voy a tener que ir a curar? Y no quería, ¿eh? Me cago en Dios Vale, bueno Vamos a matar a este ya de una vez ¡No! ¡Venga ya! ¡Ay madre! ¡Qué pesado Shibligi! Shibligi O lo que sea Es más pesado que un grano en el culo En serio, macho Pokémon más toca huevos Más tocapelotas, imbécil ¡Hostia! ¡Hala! Todos fuera ¡Venga! Juliana Se te ve que he deshincado los codos Sí, buf, una cosa Tengo que hincarlos más Que me despisté Vale, esto es fuera para aquí Lo voy a curar Y vengo ahora Ok, ya estamos aquí de nuevo Y ahora vamos a A ver que No, bueno A ver que hay por aquí Una entrenadora Oh, oh ¿Estás en forma? Si no es así, podría pasarlo mal Cuidando un combate se complique Bueno, tengo que entrenar un poquillo más quizás Pero... Estoy bien, estoy bien No te preocupes Esto va a ser épico Lotaz Y... Poyaman a tope Poyaman ya es una polla bien gorda, ¿no? O sea... Lo que pasa es que él se va a tener aclimatación Ah, no, no tiene aclimatación Mola, mola Pensé que iba a tenerla Porque normalmente los lumbres tienen esto Que se adaptan al clima que tienen Y... pues jode un poquito Bastante Sí... Bueno, me envía un lombre Un lombre nivel 28 Sigue lloviendo A ver, hombre ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que sigue lloviendo Teotronco Bueno, perfecto Otro fuera Otro fuera Y me enviaron un off-left Bah, este nada tampoco cae Esto cae rápido Así que ya no cambio Este creo que era ya de tipo... Siniestro Creo que tenía siniestros plantas Es un tipo un poco raro Un conjunto bastante raro Pero a la vez algo eficiente Lo maté, ¿no? Bien, perfecto Sí, es bastante raro Pero mola Es un conjunto raro Aunque vi Pokémon de tipo fuego a agua Seguramente O no vi ninguno de fuego a agua O si lo hay Es que no sé Ahora mismo no me acuerdo Pero... Creo que había alguno, ¿no? Joder, un Klekeon En serio Vamos A pelear con Klekeon Patada Ignia Una doble patada A la dios de un golpe Así de fácil, joder Y sencillo Coño Ala, muerto ya Uno menos en el camino Vale Todos al 42 ahí, bonitos Y a ver que este que nos lanza ¡No! Coño Bueno, menos es un Pokémon que puedo vencer bien con este En serio, tío Vamos Vale, perfecto Ahí está Muy bien, vamos a pelear ¿Sedo? Guay Golpe cabeza Oh, mira, 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 mira Creo que me van a mandar un Lumbri Al final Me van a mandar un Lumbri Creo que este es el tío del Lumbri Venga, acaba rápido ya Lluvia Que tardas mil años Lumbri Ah, no, Lumbri O sea, son los Pokémon al reverso de la otra Vale, 121 de ataque Wow, me gusta que aumenten tanto el ataque A menos estos Pokémon que son así más de ataque físico Sí, 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 sí No, bueno, ahora no quiero volar a ningún lado A ningún lado ¡Lao! ¡Ya tú sabes! ¡Lao! ¡Lao! ¡Usted! 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 ¡Mire usted! Señor Rajoy A ver ¡Oh! Una Pokéball Pepita Bueno, para vender y obtener Pokéball Vale ¡Batman! 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 ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Oh, no, hombre! ¡No metas con Batman! ¿Quieres luchar? Sí, hombre Sí que quiero luchar Soy Batman Batman mola A ver... Bartolo Bartolo Bartolobot Pico de la hostia Fijísimo Aquí hay un pico bueno Bueno, guapo, guapo, eh Pico, pico Mira el pájaro que pico tiene Eso es un bot seguro, macho ¡Ja, ja, ja! Pico de la hostia Bueno, vamos a ver Eh... Sí, vamos a... A ver que... Surkits Es un pico de la hostia Bot seguro Vamos a ver Bot seguro ¡Tío! ¡Usas Cheetos! ¡No! Uso... Yo uso patata slice ¡Tío! ¡Cheetos, no! Uso patatas normales No, en serio Los Cheetos son para maricas Para gente que no sufre Que no quiere sufrir Tengo un Pokémon a nivel 100 ¡Ja, ja, ja! Vale, hombre Me alegro por ti Tengo un Pokémon a nivel 100 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo uso audio replay ¡Ja, ja, ja! A mí que me importa No eres legal No me impresiona He perdido, creo He perdido, creo He perdido, creo No, no sabes si perdiste Mi hijo, deja la droga Que no te hace bien Bartolo Ya me quiere meter los bots Cabrón Me trata de meter los bots A su puta casa Hiperpoción ¡Quiero un donativo! ¡Dalas! ¡Ja, ja! Todos piden donativos ¡Ja, ja, ja! ¡Dalas review! ¿Tú quieres un donativo? Yo no A ver, esta me daba una Pokébol Una Pokébol Sí, una cosa cada día Hay que tratarlas con cariño Sí, sí, lo sabes Toma esto ¡Oh, vaya ango! ¡Ja, ja! Me quieres tocar el mango Agítame el mango Mujerzuela Vamos a quitar esta rápido A ver Mira, lo bonito que hay de fondo Es que son las nubes En los charcos, ¿no? Después de llover Son bonitos Aquí como viene que hay un claro tremendo Aquí parece que debe haber viento Pero mira, mira Es como se mueven las hojas Tiene un efecto de viento bonito Sí, sí Mira, vamos a escuchar de nuevo La música de Tal Frambu, uy, entendí Vallas Bernabéu ¿En serio Bernabéu? ¿Qué cojones? Hoy estoy mal de la puta cabeza Vallas Bernabéu y vallas Camp Nou también Platano Vallas Camp Nou y vallas Bernabéu Hay de todo aquí Hay de todo para elegir Solo se ha vuelto fértil de nuevo, vale Vallas Piña Que van basados en una piña, ¿no? Supuestamente Una piña Piña, piña la que te voy a meter, me cago en Dios Machinima A ver Encontró cura total Bueno Cura total, vale, perfecto Nada, 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 nada A ver, ¿qué es esto? Crearé nuevas técnicas ninja a partir de los movimientos de los Pokémon Genial Utiliza Impactrueno, vamos Utiliza una técnica ninja llamada Impactrueno Y eres el puto dios del universo De los putos amos De los putos Eres un puto Vamos a ver ¡Sos un puto! ¡No! ¡Pero va! ¡Ay madre! ¡En serio! ¡Joder! 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 ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Joder! ¡En serio! Hay que ser... ¡Buah! ¡Dios mío! ¡Qué troll! ¡No conté yo con eso! ¡En serio! ¡Yo no conté con eso! Bueno Vamos a seguir adelante Con otro combate ¿Derrotaste a Ninja Keigo? Me temo que he estado soñando despierto ¡Tú siempre! ¡Jeje! ¡Tú siempre! ¡Mujer! ¡Hombre! O Travelo Yo que sé O sea... Vamos a poner a Harps de primero El Harps El proyecto de la máquina de terremotos Y... ¡Ay! Tsunamis ¡Joder macho! ¡En serio! ¡Muérate ya! Ahí está Sí Y ahora aquí hay un tío que se quiere enfrentar a mí ¿Con quién tengo aquel placer de hablar? ¿Estás buscando antiguas ruinas cuya existencia se menciona solo en las leyendas? Eso después No spoilees montañero No spoilees Que igual hay gente que nunca ha vio este juego Y lo quiere ver entero Porque hay cosas secretas Bastante interesantes Pero bueno A estas alturas Año 2014 Nueve años después de la salida de este gran clásico Eh... Vamos a ver Es muy difícil que alguien no viera este pedazo de juego ¿No? A ver Vamos a probar Bueno, bueno, bueno Bueno, bastante bien Bastante bien Perfecto Bueno Primer ataque recuperamos toda la vida Que lo que pensaba yo ya desde antes Y ahora vamos a rematar al contrario Con ataques 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 Tal De igual Y pim pam Toma las casitas A ver Ultra puña Ultra puña Bueno, 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 bueno Se pone a excavar Pero lo voy a trolear Voy a trolear Vamos a trolear Nuestro rivalcillo Vamos a aumentar mi poder de... De este Con Yarados Ya que es de tipo volador Pues voy a poder subir de nivel a Yarados Puede ser más débil de nivel Pero no menos débil de ataque O sea, de fuerza De comparación al rival ¡Ah! Fallaste, puto Jódete Sigue lloviendo ¡Vale! Pues ahora continuamos A ver Lo que podemos hacerle Mordisco Venga, va, venga, va Me arriesgo El que arriesga gana, ¿no? Pues ya está Vale Sandlax, bueno, ya no cambio Ya no cambio Voy a arriesgarme con Yarados Va a estar a nivel 27 Bueno, 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 bueno Esto está guay Me aumentan los poderes de tipo agua Así que surf ¡Surf, vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Eh! ¿En serio? Guapísima Guapísima Sí señor Bueno, bueno, bueno Pal Yarados ¡Miro tú! Que revés tan desafortunado Tú sí que eres desafortunado Prepucio, man A ver, ¿hay algo por aquí? ¿Hay algo por aquí? No, no hay nada Pues bueno Esta historia tiene para rato, eh Por lo que se veis Ya sabéis que esto es esmeralda Esto es inmenso Mirar, todas las partes que llevo Y aún estoy aquí en la sexta medalla En estas partes, en el otro Creo que ya estaba a punto de acabarlo Voy a tener que hacer un vídeo entrenando Como en los viejos tiempos Aquí, lo que voy a hacer es Cambiar a este Por este Y ponerlo Cuando coincidamos todos Este Perfecto, ahí está En este mundo hay poderes Que sobrepasen el entendimiento ¿No ves que estoy cargando como una... Así que quiere luchar conmigo, sí Lucha cobarde Que el culo te arde Tamara y Woody Do's cool, do's talks Bueno, elegí bien Bueno, un poquito mal, pero... A ver si sale bien A ver si sale bien Si no tengo que cambiar de estrategia en la próxima turno No, no, no Bien, 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 bien Perfecto Increíble Guay, guay Vale, vale Bien, bien, bien Perfecto, no Eso salió bien, salió bien Salió bien Pensé que iba a tener que cambiar de estrategia en el siguiente turno Pero no Bueno, manda otro, venga Justo el que nos deberías haber mandado Eh... Voy a mandarle un ultrapuño a este Y una confusión a este Adiós Potencia, eh, aquí hay potencia para todos Potencia, brother A ver Beautyfly It's beautyfly It's true Vale, perfecto Bueno, otro golpe cayó Perfecto, vamos Vamos a ello Y ahora vamos con un golpecabeza de este Golpecabeza para aquí Y confusión para rematar No, confusión para empezar, ya Wow Bueno, para rematar entonces golpecabeza Perfecto, bueno Mejor Ah, no, un golpe ya Guay, increíble Bueno, me gusta, me gusta esto Brujita Tamara Y bicho maniaco Budi Budi Budlayer Me han derrotado Es normal que haya perdido No tengo ni Ni una mano libre Hala, perdiste Perdiste, perdiste Jodete Vamos a ver Eh... Empayakkit ¿Quieres recoger dos? Por supuesto Voy bastante bien en esta serie Es una cosa que me gusta Y me lo paso muy bien Es relajante Y pues bueno Para el siguiente vídeo Lo que toca es llegar a A la ciudad a la agua O a esta Curar los pokemos Y... E ir al monte pirico Este de mierda Para piriquear allá arriba Pirique... Piriquear allá arriba Bueno O puso... Tal El suelo se ha vuelto fértil y blando Bueno pues... Pues bueno Espero que el año ha pasado bien Que se hayan divertido Y nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima